Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito 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 Quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga que haces al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Dime las paredes de tu laberinto Si me acerde mi cuerpo que es un rato mirando ¿Qué te acerdo? 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 Qué te acerdo? ¿Qué te acerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!